Maxis, para todos los terrenos de tu vida. Y Brooks, productos de protección personal y antitranspirante para pies. Presentan Ecosport. Si eres de las personas que cuando viaja prefieren recorrer las ciudades en bicicleta, te recomiendo ver este capítulo, porque cuando visites Nueva York será mejor que le des una oportunidad pedalear. Primero, porque con 15 dólares podrás arrendar bicicletas por 24 horas. Es bastante más económico que subirse a un taxi. Y segundo, porque Nueva York es plano, así que solo se requiere un mínimo de estado físico. Nuestro primer destino está ubicado entre medio de Manhattan y Queens, la isla de Roseville. Un lugar que a pesar de su particular belleza, es poco concurrido por turistas e incluso por locales. Tuvimos que dejar la bicicleta en la entrada de este parque, pero la verdad es que vale la pena venir a la punta del Ford Freedoms, porque uno tiene una vista panorámica de todo lo que es Downtown y Middletown de Manhattan. Ford Freedoms Park, llamado así por el famoso discurso de 1941 del presidente Roosevelt, que alude a la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de la miseria y la libertad del miedo, fue diseñado por el arquitecto Luis Kahn en 1973. Kahn creó este espacio contemplativo que definió como un cuarto para inspirarse. Es muy raro estar pedaleando en la mitad de la ciudad y de repente encontrarse con estos puntos en donde son muy abiertos y uno puede disfrutar del río, que parece mar, y de una bonita puesta de sol. Williamsburg es un barrio ubicado en Brooklyn que hace pocos años pasó por un proceso de transformación enérgico que lo llevó a construir bares, locales y viviendas de lujo. Hoy, hasta los de Manhattan envidian este lugar. Se acabó la jornada laboral y recién se está prendiendo este barrio, así que yo voy a dar por terminada mi ruta en bicicleta por hoy y me voy a ir a caminar un ratito.